Bien, lo prometido, pues viste cómo ha ido desarrollando este tercer programa. La verdad que no sé tú, pero a mí me está encantando porque estamos viendo que en el cáncer no es un diagnóstico definitivo, no es como quien dice un contrato con que vas inmediatamente a perder la vida, sino que es una oportunidad más para reflexionar, para vivir más intensamente, para ayudar a otros, para conocernos a nosotros mismos. Y esto es parte de lo que vamos a ver ahora con este testimonio de esta bella mujer que ella por escuchar una conversación, por estar conversando y observando a otras personas, se dio cuenta de que ella padecía cáncer. Veamos este testimonio para que podamos aprender y compartir con ella su historia de vida y de fe. Mi nombre es Idalia Díaz, voy a cumplir 11 años de sobreviviente de esta enfermedad. Para la gloria de Dios. Tengo 53 años. Mi tipo de cáncer de mamá era tipo 2. Yo antes no trabajaba, pero ahora vivo sola, ahora tengo que trabajar. Tengo un negocio de colmado. Me enteré que tenía cáncer porque a veces uno oye conversaciones y las hace de uno. Y estaba en una parte y hubo una joven que estaba dando un testimonio. Dice, si yo me pongo así, yo mismo palpito mi mamá. Yo dije, Dios mío, mañana por la mañana, primera hora, cuando me levante, eso lo voy a hacer. Bueno, cuando mi esposo, yo tenía a mi esposo en ese tiempo, se levanta, yo me quedo en la cama. Y lo primero que hago es, comienzo a palpitarme la mama y ahí tenía un tumor. Por estar oyendo las conversaciones, yo me salvé la vida. Me hice una mamografía, salió con cáncer. Comencé ahí al encológico. El primer doctor fue el doctor Álvarez. Me preparó para el doctor Ramírez. Cuando pasé el doctor Ramírez, me hicieron una biosea. Cuando me iban a entregar la biosea, hubo una semana antes que se la entregaron a una señora. Y esa señora lloró, lloró, lloró. Yo le dije, pero el día que me la entreguen a mí, no voy a llorar. Y el día que me tocó, no lloré. Le dije al señor, gracias por permitirme esa enfermedad a mí y no a mi mamá. Porque si se la había, tal vez a mi mamá, está muy mayor. Hubiera sido peor, pero yo tengo resistencia. El doctor me invadía, me invadía. Y yo le dije, diga lo que sea. Y me dijo, se lleva mucho dinero. Yo le dije, pero el dinero está hecho. Solamente hay que salir detrás de él. Me dijo que se llevaba como 100 mil. Y que eso fue día 5 de diciembre, el 2007. Yo le dije, y que tenía que ser antes de enero. Pues sí que en el mismo diciembre tenía que ser. Yo le dije, no hay problema. Yo tengo familia. Me dije yo, así. Cosa que es. Me salieron. Pero nada, seguí adelante. Yo quiero que usted sepa. Eso fue día 5 de diciembre. Y el 19 de diciembre yo tenía en mis manos 2,800 dólares que me habían donado. ¿Quién me lo donó? No sé. Comienzan a moverse. Y el dinero llegó. El 19 le tiró todos los estudios al doctor. Le digo, prepárese, que dinero está. Y me operó el 26 de diciembre. Al otro día de Pascua. Vino aquí a San Francisco a operarme. Y me donaron ciento y pico de mi le hicieron, hizo ese dinero. Y de ahí para adelante yo, si he dicho que he puesto dinero, muy poco. Muy poco. Porque el Señor se ha encargado de mí. Tratamiento, quimioterapia. Todos me lo donaron. No sé. Ayuda que la gente me ha dado. Todavía me dan ayuda. Y la vida es así. El camino no es fácil. Cuando me daban una quimio, yo me tiraba al piso. Y duraba ocho días arrastrándome en el piso. Arrastra, arrastra. A los ocho días comenzaba a comenzar a tomar agua porque uno no tiene sabor de comida ni de nada. Y mi esposo cuando eso estaba conmigo y me decía, párate, párate ya. Tú tienes que pararte porque tú sabes que viene la otra. Y comencé a parar. Y comenzaba a comer. Como un niño, a comenzar a comer. A comer. En una yo decía, en una me acuesto, en la otra me paro, en la otra me preparo porque son tres semanas. Y terminé mi tratamiento. Solamente recibí quimio. No, no más nada. Porque era de dos grados. Pero nada, sobreviví. A la vida hay que sobrevivirle. La vida no es fácil. Y siempre digo algo. Le digo a la gente que me toca porque me buscan para orientar muchas veces. Y le digo, no es fácil. El camino no es fácil, pero no miren al atrás. Porque hay muchas dificultades. Hay muchas. Todas no tengamos la suerte. Pero la mayoría de la familia de la casa, cuando venga uno que se para, dice, esa tazana ya no, ya. Y eso no es así. Es un proceso para toda una vida. Toda una vida. Tuve un ángel muy lindo que fue una tía. Y mi tía me ayudó tanto, tanto, tanto. Y mi familia, todo, toda mi familia. Digo como decía una compañera. Que la familia ayuda bastante. Y todo el mundo da algo. ¿Sabe? Porque uno da la oración. Otro da una ayuda de esto. Lo de otro. O hasta la compañía. Uno tiene el... Si la familia no ayuda, uno no sobrevive. Tiene que ayudar. Tiene que ayudar. El amor es muy importante para uno sobrevivir. Muy importante eso. Porque si uno es deprimido y se siente solo, ¿a dónde va la tumba? Yo siempre digo, la familia que ayude. La familia tiene que ayudar al que está pasando por este proceso. ¿Qué de llorar? No, no. Evídese de llorar. Que ellos no tienen a nadie que llorar porque está vivo. Den vida y ayude a sobrevivir. Porque el camino es difícil. Muy difícil. Y en el futuro a mí me gusta ayudar a los demás. Tengo un negocio, como dije. Pero yo no me importa cerrarlo para yo salir a caminar con alguien. Que lo que yo aprendí y por la ayuda donde yo conseguí ayuda, guiar a los demás para que encuentren también. Y los médicos, los médicos yo lo he hecho mía. Porque la doctora, la doctora Soto está en la capital y esa es mi doctora de confianza. A veces yo la llamo, a veces yo siempre le mando pacientes de otro lado. Como yo no soy de aquí, yo vivo aquí pero no perteneco a esta provincia. Si viene una gente y me dice, oye, hay alguien enfermo de cáncer o algo. Y hay que caminar, yo camino con ella. Eso es lo que me gusta, caminar con ella. Y orientar a la gente. Que no en cáncer la gente se queda. No, no. La gente dice con cáncer se muere, se muere. No es mentira. El que tiene la última palabra, Jesucristo. No yo, ni un médico, ni nadie. Es que le toque esa enfermedad, que se agarre del día arriba. Que aprenda a agarrarse. Y diga, primero Dios, después yo y los demás van detrás de mí. Porque usted tiene que ponerse delante. Le doy la gloria a Dios. Es que triunfarle. Y le digo así a alguien, me ve que es que triunfarle. No se dejen caerle. Yo soy una sobreviviente. Por 11 años le doy la gracia a Dios. Y a todo aquel que me ha dado la mano. Luchemos contra el cáncer. Mantén la línea. La obesidad se asocia al aumento del riesgo de cáncer de mama, columna y recto, esófago, páncreas, endometrio o riñón, entre otros. Luchemos contra el cáncer. Muévete. Realizar con frecuencia actividad física moderada previene entre un 30 y un 50% la aparición de tumores cancerosos. Luchemos contra el cáncer. Come bien. Lleva una dieta saludable, rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Hola, me llamo Yanely Flores. Soy una sobreviviente del cáncer de mama y tengo 29 años. Yo ahora mismo estoy en casa. Trabajaba en una cafetería por el problema de cáncer. También tengo dos niños pequeños. Entonces estaba en reposo en casa porque esto fue algo muy difícil para mí cuando la doctora me dijo que tenía cáncer de mama. Fue algo que me impactó. Me enteré a los 28 años. El varón tiene 6 años y la niña tiene 1 año y 7 meses. Mis hijos tienen uno de 6 años y una niña de 1 año y 7 meses. Yo paré con cáncer de mama. Cuando yo tuve el bebé del niño, se me salieron unas bolitas. Fui y me chequeé a un médico. Me dieron un tratamiento, pastillas, se me desaparecieron. El médico me ponía fechas muy altas. Bueno, se me quitaron, dejé de tomar los medicamentos. Luego, después que el niño fue creciendo, me estoy dando un baño. Siempre me toco. Volvieron las bolitas para hacer que se me incondieron. Voy al médico. Cuando ya me iban a hacer las biopsias, la doctora me decía a mí, vamos a hacerte una sonografía de mama. Cuando la doctora me chequeó, me dijo, no, no me gusta lo que estoy viendo. Hay que hacerte una biopsia. Y yo, wow, ¿qué pasa? No te preocupes. Y yo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Cuando me hicieron las biopsias, me iban a hacer las biopsias, salí embarazada de la niña. No pude. Tuve que esperar que la niña naciera. A los 3 meses, me secaron la leche del seno, me hicieron la biopsia. Veo el papel. Yo tengo algo que si me hago un análisis, yo tengo que ver lo primero que el médico. Yo tuve una experiencia con una niña, con Alagni. Hay una niña que decía no me lo otro problema. Siempre he estado con ella, su mamá en Santiago, porque la niña se hincha, tiene problemas en los pulmones. Entonces yo he tratado como con los médicos, los análisis. Ya yo sé leer eso. Cuando lo veo, wow. No, le digo a la doctora, me fui sola. Dice la doctora, ¿por qué tú vienes sola? Tú no puedes venir, dígame lo que sea. Hoy yo me voy a morir. Me dice, yo se me salió la lágrima. Llegué a mi casa, no podía hablar ni nada. Cuando le digo a mi madre y eso, pues todo. Comienzan a llorar. Y yo lo único que le contesté, ¿por qué lloran? Yo me voy a morir. Claro que no. Yo tengo por qué luchar, que son mis hijos, por salir adelante. Es algo muy difícil. Sí me sentí mal, me sentí completamente nostalgia. Pero tengo algo por qué luchar, por mis hijos y mi vida. Porque mejor que yo, nadie lo va a criar por más que lo entienden. Entonces por ello yo tengo que luchar. Yo le digo a las jóvenes como yo, que están pasando por este proceso, que no es fácil, que luchen por su vida, que no piensen lo malo, que miren adelante. Eso es algo muy difícil. Lo mejor es lo apoyo. Ahí tú sabes cuáles son los amigos, cuáles son las familias, cuáles son los... pero tú no puedes mirar ni atrás, tú tienes que mirar adelante. Porque es un proceso demasiado terrible. Pero eso hay que superarlo. Y gracias a Dios yo tengo miedo de tu estima. Mula, mula mucha gente que se burlaron de mí, con mi pelo corto. Yo los baños sí los usaba, por el sol, pero yo salía de noche con mi cabeza así, porque a mí no me importaba en qué dirán. ¿Sabes por qué? Porque mi salud. Porque las personas me estaban criticando a mí. ¿Yo tenía que sentirme mal? No. La que tengo que sentirme bien soy yo. Yo tengo que sentir bien al vecino. Entonces, eso fue algo que yo fui asmilando, al paso, porque todo fue... ¡Ay! Y yo dios no. Y yo salía con... Y mucha gente se burlaron de mí. Tuve un bajo de peso increíble. En la última quidnio me dio un pero infarto. Me vi muy mal. Gracias a Dios con el apoyo de mi familia. Salía adelante. Con mis hijos, a mis niños le dije, mi amor, tu mamá soy yo, pues tengo... voy a tener problemas de salud. Pues tengo problemas de salud. ¿Qué pasa, mami? Me voy a recortar como tú. Cuando yo me fui y me pasé la mejor, me dijo, mami, tú estás linda. Mi niña tenía ya como ocho meses cuando tenía mis pelas, no me quimio. Y mi niña recién nacida así pequeña. O sea, que sea mi niña que me miraba y pasaba la mano por la cabeza. Muchos me salían lágrimas. Pero yo me sentía totalmente porque no tengo por qué tener mi autoestima bajito. Mi autoestima, nada más por la bajarme odio y no me lo va a bajar. Entonces, yo le digo a esas personas, mayores, niños, jóvenes, que están como yo, que luchen por su vida, que no piensen lo malo, que salgan adelante. esto es algo difícil, pero con apoyo, yendo al médico, todo sale bien. Yo le agradezco a Socorro Vargas, a Nancy, que me han dado un pollo, todo el personal de allá, me han apoyado increíble. No me puedo quejar. Gracias a Dios. Quiero volver a trabajar. Yo en el futuro quiero seguir estudiando. Y lo mejor que a mí me gusta es poder ser modera de ropas, revista. Pero no sé si aquí, en este país, yo lo podía lograr. A ver si puedo llegar a algo para ver si Dios me ayuda a salir adelante. Salgan adelante, que no se depriman, el cáncer no quiere saber de gente deprimida, que sonrían a la vida, que tomen todo al paso y que le piden sobre todo a Dios, porque es el único que da la fuerza, el único que da el poder y el único doctor lo puede sanar ahora. Después de esto se van los médicos. Soy una mujer que quiere salir adelante con ti, el problema. Yo soy algo, ¿cómo le explico? Fuerte. Porque esto yo lo tomé como una gripe cualquiera. Yo voy a salir adelante con la gracia de Dios, con la gracia de mis hijos y con la gracia de la familia. Amén. Gracias. Pues hemos llegado al final de tu tercer programa de esta segunda temporada Historias de Vida y de Fe donde te agradezco de corazón a ti por ser parte y vivir pues con nosotros este tercer encuentro, esta tercera parte donde podemos compartir donde tú has vivido junto a mí muchos testimonios, muchas historias, entrevistas sumamente interesantes. De verdad que te agradezco a ti y a toda tu familia por dejarnos ser parte de tu vida. Te bendecimos y te decimos pues que no te pierdas el último programa nuestro próximo domingo este 28 domingo de octubre donde vivirás emociones, alegrías, risas y pues no te cuento más porque tienes que vivirlo junto a nosotros. Vamos a compartir con dos personas momentos sumamente felices y divertidos. Les que bendiciones, bye bye, nos vemos el próximo domingo. En el próximo programa verás con relación al cáncer me cambió totalmente. Y lo más difícil que te metas de pasar abandono de muchas personas. Me llevaron en retrospectiva y me bajaron 25 años más. Aquí, Joaquín, aquí. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz!